Mira, mira ya como comen sola, vela, vela Ay, pardey, mira Y no derrama ni un pedacito Pa' eso Un aplauso pa' mi hija No derrama ni un pedacito Wow, hija En serio, no, ya Ya comen sola Les quiero decir, familia, que ya Mi hija ya comen sola, miren Bueno, ahí no sacaste nada Ahí hiciste trampa Bueno, un aplauso Te vas a mandar un aplauso, eso Te amo También les quiero decir que Salomé Muestra Ey, se les metió Esta huequita, mi hija Pues es tan hermosa Salomé te ves divina así, mi amor ¡Eso, Isabela! Ay, mis niñas las amo mucho Eso, eso, hijo de madre Hágale, hágale eso Dile hola a los amiguitos Di hola, buenos días Hola 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 Ya que dices hola A Ella le dice a Te amo Es divina Igual a papá Hija, si me amas, dame un beso Dame un beso si me amas Le hago dárselos a Adri en un centro comercial Uf, qué vieja tan buena Esa vieja está muy buena No, un poco Es que es vieja No, ya Pues porque eres tú, mi amor Eres tú, mi vida Qué vieja tan buena Que yo tengo acá al lado mío Pero eso es mi esposa Qué rico Qué vieja es vieja ¿Cómo así? De qué 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 señorita tan linda No, pues es que tú ya tienes ya casi 40 años Hay que decirte vieja Me tiraste a puta Te amo Mira Y como buenos colombianos Vamos a almorzar comida colombiana Por ejemplo, mi esposito lindo Se va a comer un tamal ¿Esto es tamal qué? ¿Tolimense? Tamal tolimense, mijo Ya mareado Eso Vea, eso tiene huevo Tiene carne de cerdo, creo Papa, zanahoria ¿Qué tal? Está rico Yo me pedí una lechona O sea, la lechona es con carne de cerdo Esta es la piel del cerdo porque el cerdo es relleno Bueno, vamos a probar Bueno, Isabela, el almuercito sí se lo trajimos de la casa Le trajimos pollitos con tajadas maduras Arroz y salsa de tomate O sea, eso es más colombiano que para donde Yo que ya le estoy echando ojo como hasta más del papá Bueno, yo voy a probar la lechona Como les decía, vea, esto es piel de chucharrón Así, grasienta, pero No, rico Está bueno Y el arrocito Prueba la piel del marrano Rica ¿Quieres probar piel de marrano? ¿Rico? No, pues A ver ¿Rico? ¿Quién esa quiere piel de marrano quieres? ¿No? No Bueno Bueno, ya que llegó el almuerzo de Salomé El más paisita, colombiano Vea, una bandeja paisa ¿Salud, vas a comer todo eso? Voy a comer el arroz El huevo No, el huevo no Porque ya comí Sí Bueno Voy a comer el huevo ¿No te lo tienes que comer todo? ¿Cómo así? Eso Miren, chicharroncito Chorizo Arepa Arroz Tajada De plátano Fríjoles Mejor dicho Dale pues Mi paisita hermosa Rosa, lo prueba pues Muy rico Esa cucharada tenía Arroz, fríjoles y chorizo ¿Te gustó? No Buenas ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Gracias por ver el video.